¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Uy, uy, uy! A lo mejor nos quedamos en las puertas ¡eh! ¿Te encuentras mal? No, no, no. No, sí, espérate que todavía nos sobra y todo. No, no, no. No, no, no. No sé cuántas gemas llevaba. Más de 200. Claro, yo compré un cojón y medio y luego a lo largo de toda la travesía he ido agarrando más. Me cuadra. Vale. No, no, no. No, no. Vale. No, no, no. No, no. 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 Buenos días. ¿Contra más elocuencia? ¿Hm? Bah, pensaba que te dedicabas a la mafia. Creo que te interesará esto. ¿Hasta la próxima? Buenos días. Hechizos y encantamientos para quien tenga talento suficiente para lanzar. De acuerdo. Así que deseas dominar las artes arcanas. ¿Sí? Hechizos y encantamientos para quien tenga talento suficiente para lanzar. De acuerdo. Así que deseas dominar las artes arcanas. Hasta los ochenta. Cuando tengamos los ochenta mil. Echizos y encantamientos para quien tenga talento suficiente para lanzar. ¿Qué pasa? 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 ¿Necesitas algo? ¿Necesitas algo? ¿Necesitas algo? ¿Necesitas algo? ¿Necesitas algo? ¿Necesitas algo? Perfecto ¡Hostia! ¡Hostia! Algo de fijar ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.